Acompañando a la Secretaría de Salud Municipal junto con la Administración de Mercaneiva, escenario muy importante, muy interesante, principal centro de comercialización de este producto en el municipio de Neiva. El día de hoy básicamente se socializó nuestra estrategia legal y buena calma, en donde se le explicaron el significado de cada uno de los distintivos de color, tanto el verde, el amarillo y el naranja, en donde cada uno de los expendedores identificó dicho color con el fin de mejorar sus establecimientos, mejorar las condiciones sanitarias, enfatizando básicamente en infraestructura, básicamente manipulación de alimentos y evidentemente las autorizaciones como expendedores de carne. En el mes de diciembre vamos a hacer unos operativos del Mercaneiva, donde ya todos los establecimientos deben cumplir con unos requisitos básicos. ¿Cuáles son esos requisitos básicos? Legalidad de la carne, conservación de la carne, manipuladores de alimentos que cumplan con todos los requisitos como certificado médico, plan de capacitación, plan de saneamiento y todo el requisito de infraestructura, paredes, pisos, techos, iluminación, ventilación, que tengan agua potable. Todos estos requisitos darán lugar que si están cumpliendo les vamos a pedir la autorización sanitaria al expendio de carne. En general, procesos de sensibilización alrededor de las exigencias que los decretos de nivel departamental, municipal y nacional se exigen para los expendios de carne. Sin lugar a dudas fue una actividad muy productiva, muy interesante, se les explicó por parte de las autoridades municipales de salud las incidencias del cumplimiento de los requisitos para que puedan tener productos y expendios de carne en los locales de Mercaneiva y pensamos que con estos requisitos estamos mejorando en el ambiente y estamos mejorando hacia una cultura de mejor atención al cliente en el complejo minorista de Mercaneiva, que es finalmente a lo que invitamos a todas las personas. A nivel de información y para personas que de pronto desconocen la norma, me pareció fabuloso. Me parece lo más adecuado. Obviamente aquí lo que se trata es de que haya una articulación y es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Ahora bien, nosotros entendemos que todas estas observaciones son para bien y desde luego que si nosotros cumplimos con esta norma en materia de salud, pues mucho mejor para el expendio, o sea, para crecer el negocio que nosotros tenemos.